¿Qué tal mi raza? Los saludo a su compa José Torres, el rey de alto mando, por aquí andamos contentísimos saludando por ahí a toda la raza que está al pendiente por ahí en todas las redes sociales, en todo el internet, por aquí vamos a cantarles un corridazo pesado, por ahí va toda la raza de mi coján, esto dice y suena más o menos así, pariente. Con mi cuchillo afilado, mi cuerno terciado y con mi pechera ajustada al pecho, listo pa' remangar pelos, vestido de negro, bien encapuchado y todo bien enfermo. Un argumento pesado, un boy bien armado, siempre me protege, mi escudo templario. Un arma de alta descarga, rafadas de bala, troconas blindadas, siempre en caravana. Soy de la raza de Charles, soy de los T.imentales, me encanta el peligro cuando es necesario. Soy de la raza más fina, a la que lo asesino Pero si me buscan soy muy sanguinario No me gusta la violencia, pero el que me busca Me busca, me encuentra, soy poca paciencia De mí nadie se ha burlado, que el señor Nazar Se encuentre en el cielo, él me está cuidando Profesional con las armas, me gusta usarla Y cuando se ocupa me encanta jalar y la Traigo mi cuerno de chivo para cualquier ritmo También mi R15 llenita de tiro Traigo sangre michoacana de gente mafiosa Pesada y valiente, siempre bien armada Puro armamento pesado, convoy bien armado Siempre me protege en escudo templario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.